Nosotros como tribunal hemos recibido algunas demandas de algunos trabajadores, en el caso concreto de Peñón Blanco tenemos alrededor de ya sólo 22, de 42 que se tenían. En un total así de manera a nivel estado estamos hablando cerca de 200 demandas de todos los trabajadores que fueron despedidos por cambio de administración. Hemos cuidado mucho que las propias presidencias municipales puedan cubrir con la propia liquidación correspondiente. Hay un caso a lo mejor que yo diría el más severo que es el caso Peñón Blanco. Peñón Blanco hemos estado muy al pendiente para una conciliación, para que se puedan afinar las partes. 22 ya nada más, de 42, 20 de ellos ya fueron liquidados con sus prestaciones. El sindicato está pidiendo una reinstalación de 12 trabajadores y 10 liquidación. El propio presidente municipal se llevó este dato para un análisis para el próximo día hacer una conciliación. Fueron los casos que los propios municipios donde tenían mayor incidencia de conflictos, de despidos, es sin duda en los municipios donde cambiaron de ideología partidista. En el caso concreto de Peñón Blanco fue ese caso, que era gobernado por el PRI y ahora está el PRD.